Te presentamos este Chevrolet Aveo modelo 2016 en color plata. Esta unidad cuenta con motor de cuatro cilindros en transmisión automática, aire acondicionado, estéreo con radio AM, FM, CD, frenos ABS y rines de aluminio. Lo mejor es el precio. Llévate este Chevrolet Aveo LS por el increíble precio de $152,000 pesos. Visítanos en nuestra agencia. Está ubicada en Avenida Paseo de los Triunfadores, número 6765, en la Colonia Cumbres, octavo sector, en Monterrey, Nuevo León. O bien, te invito a que realices una llamada. El teléfono es 8888-1151 y agenda una prueba de manejo. ¡Te esperamos!